¡Ciara Villanella, hija de Keiko, es la modelo de ropa de Alejandra Baigorria, contenta con su trabajo! ¡Ciara Villanella, hija de Keiko Fujimori, debutó como modelo con la nueva colección de ropa de la chica reality Alejandra Baigorria! La menor de 14 años estuvo acompañada de su amiga Gaika Barraza, ¡Hija del popular Tomate Barraza! ¡Supere ellas, contentas, yo también contenta con su trabajo y feliz! dijo la empresaria de Gamarra. La primera hija de Keiko Fujimori lució una casaca boomer en color palo rosa y fue promocionada en la cuenta oficial de Alejandra Baigorria, causando emoción en los seguidores de la joven y popular modelo. Por su parte, Gaela Barraza vistió un polo de Alejandra Baigorria y la tienda de la modelo decidió preguntar a su público si sabían quiénes son sus nuevas modelos. ¡Suscríbete al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!